Hola amigos, soy Diego Aranís y hoy día me encuentro en Universo Toys, el mejor local de figuras, acá en el Persa Biodillo en Santiago de Chile y les traigo un increíble concurso, pueden ganarse este Age Styles Elite con tan solo de ir a seguir a la página de Universo Toys en Facebook compartir la imagen que va a estar ahí como fijada y etiquetar a tus amigos para estar participando por este increíble Age Styles Elite todos pueden participar, tienen que compartir en modo público, así que sin nada más que decirles vayan a la página que va a estar apareciendo aquí en la descripción y compartan para que estén participando por este increíble Age Styles En menos de un mes nos despediremos de la década del 2010, he visto una larga serie de cambios de superestrellas en el transcurso de los últimos 10 años el aspecto correcto puede hacer clic inmediatamente con el Universo WWE y asegurarse de que la superestrella tendrá una carrera larga y satisfactoria por otro lado, una vista que no sienta bien a la multitud puede dificultarles un poco las cosas dado que la apariencia es una parte importante del atractivo de un luchador no es de extrañar que muchas superestrellas de la WWE modifiquen su aspecto en algún momento de su carrera me dejo de palabras y hoy les presento 10 cambios de apariencias de las superestrellas de WWE en los últimos 10 años Número 10 Baron Corbin El año pasado, cuando Baron Corbin cambió su personaje del logo solitario a el alguacil de Monday Night Raw se produjo un cambio drástico en su apariencia Stephanie McMahon designó a Baron Corbin como ayudante para que supervisara la marca roja y salió vistiendo un traje además de lucir una cabeza calva El canal de YouTube de WWE compartiría un video en el cual todos los fanáticos podemos ver imágenes de Baron Corbin cortándose el cabello antes de que su nueva apariencia llegara a la televisión Número 9 Sasha Banks En la edición posterior a SummerSlam 2019 de Raw Sasha Banks hizo su esperado regreso a la WWE y abrazó a su amiga Natalia en el ring Antes de eso, Sasha Banks había estado ausente de los programas de televisión de WWE desde WrestleMania 35 en abril Para sorpresa de todos, Banks procedió a atacar a Natalia y reveló una nueva apariencia La jefa ahora tenía toda su cabellera azul mientras se quitaba la peluca morada dejando en el olvido ese particular color con el cual le agradó a millones de fanáticos alrededor del mundo Número 8 Dolph Ziggler En el episodio del 18 de abril del 2011 de Monday Night Raw Vicky Guerrero presentó un nuevo y mejorado Dolph Ziggler al universo de la WWE Ziggler procedió a derrotar a Evan Burn en una lucha individual En el episodio del 23 de mayo de Raw Ziggler se volvió a decolorar el cabello y su pelo le quedó totalmente negro Más adelante se daría cuenta que ese look no pegaba con los fanáticos por lo cual volvió a su ya clásico color y estilo de pelo Número 7 Edge Hablando de cortes de pelo dramáticos Edge se caracterizó por su tremenda cabellera y también por su increíble apariencia y por llevar siempre su pelo mojado camino al ring Algo así como el Roman Reigns actual Este es uno de los casos en los cuales vale la pena recordar que un luchador ganó muchos adeptos en cuanto a su apariencia La que combinada con su increíble talento en el ring hacían a un increíble y completo luchador Antes de su inducción en el salón de la fama de WWE en el año 2012 Edge se cortaría su característico cabello largo Edge luego explicaría que simplemente quería subir al escenario con una nueva apariencia y decidió cortarse el pelo Más tarde se dejó crecer el cabello y recientemente se le vio luciendo el cabello largo en el evento Palle por Ver SummerSlam 2019 donde atacó a la superestrella de WWE, Elias Número 6 Daniel Ryan Daniel Ryan tenía un aspecto sin barba y casi sin pelo cuando apareció en la primera temporada de NXT En el transcurso de los siguientes 3 años o menos se dejó crecer la barba y el cabello En el camino hacia SummerSlam 2013 Vince McMahon trató de obligar a Bryan a afeitarse la barba pero este último se negó a hacerlo y prometió derrotar a John Cena por el título de la WWE La negativa a cumplir con los estándares de Vince fue una de las principales razones por los cuales los fanáticos respaldaron a Bryan como nunca antes La historia culminaría en WrestleMania 30 con la emotiva victoria de Daniel Ryan por el título mundial de la WWE Sí, y con su pelo largo y con su barba Pocos años después, Daniel Ryan decidió que debía dejar su barba y su pelo largo para dar una imagen mucho más seria al momento de hablar sobre la triste y lamentable noticia hasta ese entonces de su retiro Años después, regresaría a la compañía en donde actualmente sigue ahí Pero como ya todos nos hemos dado cuenta su estilo clásico de pelo largo y barba han regresado junto con él Número 5 El Undertaker Seamos honestos Si alguien sabe una cosa o dos sobre cambiar su apariencia es el Undertaker Cuando el fenómeno regresó para un programa de Raw a encarar a Triple H en el camino a WrestleMania 28 en el año 2012 todavía tenía su cabello largo característico En un episodio de Monday Night Raw en febrero se emitió un video promocional en el Titantron mientras Triple H miraba desde el ring La promoción mostró al Undertaker reflexionando sobre su lucha contra Triple H en WrestleMania 27 y terminó con el hombre muerto cortándose el pelo En WrestleMania 28 el Undertaker salió luciendo una cabeza calva y luego derrotó al juego nuevamente esta vez dentro de la Hell in a Cell Al igual que Bryan al parecer al Undertaker no le gustó mucho su cambio de apariencia y decidió volver actualmente al estilo clásico Número 4 Bayley La chica tierna y abrazadora fue una de las caras babyface más grandes de la WWE pero era evidente que los fanáticos se estaban cansando de su personaje alegre y burbujeante Poco después de que Sasha Banks regresó Bayley se alineó con ella y le dieron una paliza a la campeona femenina de Raw en ese entonces Becky Lynch En el episodio del 11 de octubre del 2019 de SmackDown Live Bayley salió luciendo un aspecto oscuro y destruyó a los amigos inflables que acompañaron por años en la entrada a la Bayley abrazadora Ella derrotó a Charlotte Flair para recuperar el título femenino de SmackDown Live por si eso fuera poco luego regañaría a los mismos fanáticos que asistieron al show Número 3 Shemus El guerrero celta debutó en el año 2009 con una piel extremadamente blanca y con su pelo parado y colorín Esa fue la imagen que conocimos por años de Shemus La imagen que la mayoría de los fanáticos han tenido hasta hoy pero resulta que a finales del año 2014 Shemus se tomó un tiempo libre para la cirugía y regresó al episodio del 30 de marzo de Monday Night Raw El guerrero celta asaltó brutalmente a Daniel Ryan y Dolph Ziggler en su regreso girando a un personaje de villano por primera vez desde el año 2011 Ahora lucía un peinado muy cano y una barba trenzada Los fanáticos de la WWE rápidamente quedaron asombrados a esta nueva apariencia y no dudaron en cantarle en muy poco tiempo el famoso cántico Te ves estúpido La audiencia en vivo le hacían recordar a Shemus lo que pensaban sobre su nueva apariencia Shemus recientemente regresó a la WWE y para bien de él ha recuperado su antiguo peinado Número 2 John Cena Creo que John Cena es el personaje que más bien hizo sincronizar la lucha libre con su apariencia El personaje de un joven que iba contra las reglas ganó muchos adeptos a lo largo del mundo transformándolo en uno de los personajes más populares de WWE de todos los tiempos No le quedó nada mejor a la compañía que hacerlo la cara visible de WWE Los niños, niñas, jóvenes y adultos llenaban estadios y arenas completos por solo ver a John Cena Muchas niñas en su tiempo lo seguían por estar enamoradas de él Mientras que los niños lo seguían precisamente porque lo admiraban y deseaban imitar su estilo en la vida personal El 16 veces campeón del mundo mantuvo el pelo corto durante la mayor parte de su carrera babyface en la WWE pero todo eso cambió en el año 2018 cuando Cena reveló un aspecto nuevo e inusual Muchos no estaban felices de ver esta transformación y algunos fanáticos incluso lo compararon con el ex campeón de la WWE, JBL Cena pronto explicó la razón detrás de la nueva apariencia Me estoy dejando crecer el pelo para una nueva película que estoy haciendo en China Todavía tengo dos meses de filmación pero voy a mantenerlo así porque me gusta estar del lado incómodo y sin duda es una excelente manera de manejar la negatividad Pese a eso, este cambio de apariencia no le sirvió de mucho ya que la imagen de Cena cambió totalmente Se le vinieron muchos años encima y se llegó a ver mucho más viejo que cualquier otra superestrella de su misma edad Número 1, Triple H El cabello largo característico del juego había sido un pilar durante casi toda su carrera en la WWE En SummerSlam 2012, Brock Lennar derrotó a Triple H con un Kimura Luck y más tarde se hizo un posible anuncio de retiro Los premios en Lamy Awards 2012 vieron a Triple H salir con una nueva apariencia El juego se había cortado el pelo largo y ahora lucía un raro e inusual pelo corto además de una barba Los fanáticos de Triple H sintieron que quizás había perdido su esencia clásica Después de todo, muchos acostumbraron a verlo por casi 15 años con el pelo largo Triple H luce esa apariencia hasta el día de hoy y ahora que ya nos hemos acostumbrado a eso nos hemos dado cuenta que le viene increíblemente bien con su posición autoritaria detrás del escenario Si el video te gustó, recuerda darle un tremendo me gusta y también suscribirte a mi canal Ah, y no te olvides de activar la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo video